El cielo estaba en calma, de pronto entropillo lo bien Y un huracán de rabias contenidas dio forma al entrevero Segundo remate criollos pedigrí, el entrevero y la pastoril Sábado 30 de noviembre, 17 horas agropecuaria de Melo Se venderán 10 yeguas de andar 8 castrados de andar 3 yeguas de manada y 3 potros Cabaña invitada, El Horcón 18 cuotas con visa, contado 8% de descuento Haga su prepique y obtenga un 5% de descuento en la compra En vivo por internet www.federicorodriguez.com Remata Federico Rodríguez Teléfonos 4642-1902-099-803-286 ¡Golpe de viento y entrevero!